Hemos mantenido una reunión con un grupo de mujeres de aquí de Maldonado que sufren de endometriosis. Hay varios proyectos presentados en las últimas legislaturas, pero lamentablemente no se sancionan. Es una enfermedad que padecen las mujeres, muy dolorosa y que necesariamente se hace más que urgente su sanción en el Parlamento. Al día de hoy está en la Comisión de Salud, prácticamente está terminando la legislatura y creemos y comprendemos ese reclamo que además se está llevando adelante por otro grupo de mujeres en Montevideo, y frente a las autoridades, a los diputados y senadores, concretamente en la Comisión de Salud del Senado. Debemos decir claramente que reclaman fundamentalmente que se invierta en lo que es investigación, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, que vuelvo a insistir, padecen las mujeres y que es tremendamente dolorosa de los 0 a los 64 años. No voy a hablar en términos medios porque no lo entiendo, pero se estima que aquí en Uruguay, una de cada 10 mujeres suman alrededor de unas 190 millones y es considerada una de las 20 enfermedades más dolorosas que existen, según las integrantes de Endo Uruguay, que son quienes nuclean a este grupo de mujeres. Esto se desarrolla dentro de lo que es ya una cultura, de lo que es el dolor femenino, y bueno, son dolores y situaciones que realmente ameritan un diagnóstico y como lo dije, un marco normativo urgente. Hay varios testimonios, porque lo dije, atraviesa todas las edades, y bueno, la importancia de la ley es justamente para que esta enfermedad se declare de interés nacional lo que es el estudio de la endometriosis y lo que incluye además la investigación de los agentes causales, promover, prevenir, tratar de avanzar en el diagnóstico, en el tratamiento oportuno y la rehabilitación. Creemos que el Ministerio de Salud Pública, a través del marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, debe, y en su momento lo anunció, impulsó un programa referido precisamente a esta enfermedad, con la prestación tanto de prestadores públicos como privados, para que, bueno, justamente se comenzara a trabajar y vuelvo a insistir, en una enfermedad tremendamente dolorosa como lo es, que se busque realmente una solución o por lo menos lo que debe ser una mejora en la calidad de vida en esta iniciativa, que como lo dije, es reconocida como la tercera que se presenta en el Parlamento en los últimos tres años y que lamentablemente no logra la sanción respectiva.